Soy de Ñuels 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 Y acá estamos en un nuevo programa de Soy de Ñuels. Soy más que nunca en el último partido en el último partido oficial de Maxi Rodríguez Recuerden, nosotros y Maxi Rodríguez también. Amamos estos colores. Sentimos nuestra camiseta y la queremos igual que vos Su opinión sobre Maxi Rodríguez. ¿Qué más puedo decir? Pareciera que vamos a jugar una final de Copa Libertadores. Más que esto nos lo puede regalar. Más que todo nos lo regaló. Un crack, un ídolo. Creo que muestra jerarquía cada minuto que está en la cancha. Lo mejor para él. La verdad, mirá, Don Ambrati se me puso la piel de la esquina. Vinimos a despedirlo, venimos acá con Ciro. La verdad que una alegría tremenda. Está hoy en su último partido. Bueno, le decimos lo mejor en esta nueva etapa. Yo creo que esto va a ser una fiesta. Y bueno, esa fue la convocatoria. Realmente vino muchísima gente. Y creo que Maxi se merece una despedida de esta. ¿Está en el top 5 de los ídolos en la historia de Newell? Es probablemente la última tanda de grandes jugadores. Creo que sí. A Mastres cambió a todo el mundo. Es una de las camisetas de Europa. Bueno, también con Peñarol. Y creo que es un ídolo de todos, ¿no? Bueno, la opinión sobre tu sensación en esta despedida de Maxi. Maxi Rodríguez, el verdadero creador del sentido de pertenencia. Ni hubo el loco. Maxi Rodríguez, nada más. No me vengan a vender que estudiante tiene sentido de pertenencia. Alocina, no. Maxi Rodríguez, el número uno, papá. ¡Vamos a la lepra, carajo! Bueno, acá defiendo a la fiera. Un grande, un ídolo contemporáneo. Espectacular. La verdad, una emoción terrible haber escuchado ese respiro, de ese video de retiro. Y bueno, esperemos que sea con la mejor despedida, lo que él se merece. Es uno de los últimos hilos de Newell. Así que, Maxi, lo mejor para vos en lo que viene. Y vamos a la lepra. ¿Tu opinión? Aguante, la lepra. La verdad que es un día muy importante para el misterio de Newell. Maxi es un jugador importantísimo. Importantísimo. Viene en un momento dificilísimo. Estando en la elite de Europa. Así que el reconocimiento será eterno para Maxi. ¿Lo ponemos dentro de los cinco ídolos venidos de toda la historia? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Al menos contemporáneo de la historia. Yo creo que sí. Maxi es uno de los grandes ídolos del club. No hay antecedentes con Maxi. Jugadores. Hay que retrocederse mucho. Uno de los jugadores que va a quedar en la historia del club, evidentemente. Que haya venido en su mejor época, digamos. Y eso es un reconocimiento importante. Que haya venido en su mejor momento. Que haya reciclado dinero. Y que haya... Bueno. Que haya sido uno de los jugadores más trascendentes de la historia del club, ¿no? Obviamente. Sí. Sí. Bueno. Mucha emoción. Mucha emoción. La verdad que Maxi lo más grande que hay es Newell. Newell, como se dice. Lo venimos a ver, a despedir. Pero como jugador. Eso es lo más importante. Bien. Venimos a despedir un ídolo y a alentar Newell. Siempre primero a Newell. Usted que tiene experiencia, ¿qué opina sobre Maxi? ¿Está entre los cinco ídolos más importantes de la institución? Yo creo que está entre el primero o el segundo. No hay mucho más. Dejó todo. Se vino acá. Se vino por Newell. Y bueno, ahora se va muy bien. Esperemos que la gente lo despida como se debe. Por favor, tu sensación en esta noche. No, una locura. Una locura. Ya vengo de casa. Remanijan los chicos. Mirá. El primer día que van a venir a la cancha. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Contentos? Vamos por Maxi, ¿eh? ¡Bajo Newell! ¿Y tu sensación sobre Maxi? No, una locura. Le debemos todo. O sea... El club... Le debemos todo. Vino en el mejor momento. Sentir pertenencia al mango. O sea, yo... Todo por Maxi. ¡Bajo Newell! En el Parque Independencia, un dejado de virtud. Nos señala la presencia del querido y viejo Nuls Del deporte sos la gloria, prestigiosa institución Tu brillante trayectoria hoy festeja tu legión Por eso soy de Nulsol Boys Porque brilló, paseó y sentó con hidalguía Su calidad, fútbol verdad Laurel Tinfal que es el causal de mi alegría Por eso soy de Nulsol Boys Porque su garra, su destreza y su tesón Con altivez, el gran campeón Hace flamear el rojo y negro pabellón Con gallarda, bizarría firme ocupa Celsitian La inclinada jerarquía en el fútbol nacional Con el alma lo aplaudimos A tu más hermoso gol Lo hiciste a los rosarinos en la red del corazón Por eso soy de Nulsol Boys Porque brilló, paseó y sentó con hidalguía Su calidad, fútbol verdad Laurel Tinfal que es el causal de mi alegría Por eso soy de Nulsol Boys Porque su garra, su destreza y su tesón Con altivez, el gran campeón Hace flamear el rojo y negro pabellón Por eso soy, por eso soy, por eso soy En un sol, por eso soy Elaboración a la vista Sin conservantes Envíos a domicilio A puro huevo, lo mejor en pastas Boulevard 6, 1259 Teléfono 464-0209 Casa Sunino Reparaciones de electrodomésticos Todas las marcas Lavarropas, microondas Y todo tipo de artefactos No los dejes en manos de inexpertos Más de 30 años avalan nuestra experiencia Casa Sunino Montevideo 874 Llámanos al 03414709172 Rosario Pellosta Más de 50 años en el cuidado de tu vehículo Tapicería, audio, alarmas, polarizados Fundas, limpieza de interiores Veramújica 1173 Rosario Comunicate al 439-1135 Celular 341-5 725-725 Contacto 341-370-1255 Búscanos en redes sociales Como Tapicería Bellosta A puro huevo Elaboración a la vista Sin conservantes Envíos a domicilio A puro huevo Lo mejor en pastas Boulevard 6, 1259 Teléfono 464-0209 Baby Shop Todo para el bebé y su mamá Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños Tenemos talles de 0 a 14 años Precios directo de fábrica Licencia oficial Disney Baby Shop San Luis 1665 Local 3 Galería San Miguel Encontranos también en las redes sociales Las nuevas hamburguesas Buono Son una bomba Criolla Fiesta Cheddar Demente The Burger Original Buono Probalas Pedilas al 482-37-89 Buono 27 de Febrero Y Entre Ríos La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos Calzado e Indumentaria Lo mejor para vestir a la moda Encontranos en nuestras redes Facebook e Instagram BrunosIndumentaria.com Whatsapp 0341-2849-793 Brunos Calzado e Indumentaria A puro huevo Elaboración a la vista Sin conservantes Envíos a domicilio A puro huevo Lo mejor en pastas Boulevard 6259 Teléfono 464-0209 OILSA Cambios de aceite Filtros Accesorios Horario de atención Lunes a viernes 8.30 a 17 horas Entre Ríos 3318 461-0037 Whatsapp 341-651-9029 Rosario Todo en accesorio Tecnología y dispositivos También reparación de celulares Visitanos Uriburu 907 Y San Martín 5020 Ac plus el Ac plus el Y hoy hay un punto final Después de la actuación Ante Vélez Del flojísimo partido Que jugó el equipo De Roberto De la derrota Prácticamente sin respuestas anímicas Se ha quedado Sin técnico Newell Resultó elegido Javier Corrente Con función de que Es una persona Que Lo dice Recuerda Prácticamente Que Es una persona Prácticamente Suscríbete Si valía la pena la espera, Maxi Rodríguez está llegando después de 10 años, años. Cuando te pierdas algo que no puedes reemplazar, cuando te vienes a alguien, pero te va a perder, ¿podrías ser algo? ¡Vamos para Maxi Rodríguez, tiene Maxi, tiene una fiera, pelea la fiera, es una fiera, qué jugada, dejó tres en el camino, aquí no gol, aquí no gol, la Polarquino, Maxi, gol! ¡Gol! ¡Light will guide you! Aquí está Maxi, enganchó. No me digas que lo hace Maxi. ¡No me digas que no! ¡No me digas que lo hace Maxi. ¡No me digas que no! ¡No, Dios! I will trick you. ¡Lasclas, tío! Ahora si quiere perder se le queda Maxi, mano para Maxi. ¡No! ¡Gracias! A Maxi tiene el empate, la fiel a Maxi, el enganche, Maxi ¡Gol! A Maxi tiene el empate, la fiel a Maxi, el enganche, Maxi... Palastro Rodríguez Cuarto penal para la Argentina Ahí va la fiera para hacerlo Va la fiera Rodríguez ¡Rodríguez! ¡Vamos al final del mundo! ¡Vamos al final del mundo! soldiers, represented Argentina Argentina Argentina, type amo ¡Vamos al final del mundo! ¡Viene! ¡Gol! ¡Vamos al final del mundo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! And I will try to fix you Apuro Huevo, elaboración a la vista Sin conservantes, envíos a domicilio Apuro Huevo, lo mejor en pastas Boulevard 6259, teléfono 464-0209 Casa Sunino, reparaciones de electrodomésticos todas las marcas Lavarropas, microondas y todo tipo de artefactos No los dejes en manos de inexpertos Más de 30 años avalan nuestra experiencia Casa Sunino, Montevideo 874 Llámanos al 03414709172 Rosario Pellosta, más de 50 años en el cuidado de tu vehículo Tapicería, audio, alarmas, polarizados, fundas, limpieza de interiores Veramújica 1173 Rosario Comunicate al 439 1135 Celular 341 5 725 725 Contacto 341 370 1255 Búscanos en redes sociales como Tapicería Bellosta Apuro Huevo, elaboración a la vista Sin conservantes, envíos a domicilio Apuro Huevo, lo mejor en pastas Boulevard 6 1259 Teléfono 464 0209 Baby Shop Todo para el bebé y su mamá Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños Tenemos talles de 0 a 14 años Precios directo de fábrica Licencia oficial Disney Baby Shop, San Luis 1665 Local 3 Galería San Miguel Encontranos también en las redes sociales Las nuevas hamburguesas Buono son una bomba Criolla, fiesta, cheddar, demente, de burger original Buono Probalas, pedilas al 482 37 89 Buono, 27 de febrero y Entre Ríos La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria Lo mejor para vestir a la moda Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram Brunosindumentaria.com Whatsapp 0341 28 49 793 Brunos, calzado e indumentaria Apuro Huevo, elaboración a la vista Sin conservantes, envíos a domicilio Apuro Huevo, lo mejor en pastas Boulevard 6259 Teléfono 464 0209 Oilsa, cambios de aceite Filtros, accesorios, horario de atención Lunes a viernes, 8.30 a 17 horas Entre Ríos, 3318 461 0037 Whatsapp 341 651 9029 Rosario Todo en accesorio, tecnología y dispositivos También reparación de celulares Visitanos Uriburu 907 Y San Martín 5020 ACPLUSEL ACPLUSEL Fui, soy y seré leproso Porque me encanta Me encanta por los muchachos Me encanta por el 75% de la ciudad de Rosario Yo les mando un beso grande a los leprosos Decirles que los quiero mucho Decirles que los extraño Y que volveré Yo les llamo Diego Armando Maradona Y soy de Ñuve 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 Pues qué bonito Comienzar así la entrevista ¿Qué te parece el detalle de producción? Me encanta, me encanta La receta de Newell que nos une a los dos Exactamente Y ahora también a Leo Ahora también a Leo Bueno, no se la puso con el primer equipo Pero sí se la puso como hincha Es un regalo, otro regalo de la vida Poder tener a Leo Fíjate las circunstancias como se dieron Y que podamos juntarnos aquí en el Paris Saint Germain Y hasta acá llegamos Esto fue un nuevo capítulo de Soy de Ñuls Se despidió la fiera Y nosotros nos despedimos De este perfecto y espectacular capítulo de Soy de Ñuls Recuerden, nunca pero nunca lo olviden Nosotros amamos estos colores Sentimos nuestra camiseta Y la queremos Igual que vos Ha pasado tanto tiempo Tantos momentos de alegrías y tristezas Fueron tantas las veces que gritamos tu nombre Y las que pensamos que nunca dejaríamos de hacerlo El día llegó El menos esperado Que mezcla tristeza Por no volver a verte con esta camiseta Y satisfacción Por saber que diste todo lo que tenías El día que debemos asumir Que ya no te tendremos dentro de la cancha Es hoy Nos llena los ojos de lágrimas Pero llegaría Era inevitable Casi sin darnos cuenta Debimos crecer Y debimos partir lejos Como el hijo que un día se va de la casa A continuar su vida Casi sin darnos cuenta Debimos conquistar países Llegar a lugares soñados Anhelados por todos los jugadores Y hacerlo con la simpleza de siempre Ahí estabas En la cima Siendo el Maxi Rodríguez que sos hoy Y que eras a los 15 Y fue en ese momento Con el mundo a tus pies Cuando decidiste que en tu vida Había cosas más importantes Hay que ser muy grande como persona para hacerlo Fue por amor A tu familia Y a tu querido Newhouse ¿Cómo no quererte? Si nos cumpliste tantos sueños ¿Cómo te vamos a extrañar? Nuestra historia es como la vida misma En un momento nos separó Y nos alejó Pudo parecer eterno Hasta que el corazón tiró más fuerte Y al final nos reencontramos Sos vos El que te metiste tan adentro De todos los hinchas Que hoy no cabe un alfiler Para darte el abrazo de la Dios Sos vos Maxi El que serás héroe En las historias de fútbol Que le contemos a nuestros hijos Y a nuestros nietos Se nos va a caer una lágrima cada vez Será por el orgullo De haberte visto con la rojinegra Será por todas las veces Que coreamos tu nombre Gracias Maxi Gracias por todo esto que sentimos Gracias Por dejarlo todo Por New El Sol Voice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!